La Guardia Civil en el marco de la Operación Chalupa, desarrollada en la isla de Tenerife, ha detenido a 13 personas e integrantes de un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas entre Marruecos y Canarias. Asimismo, han sido incautados 600 kilos de hachís, 3 embarcaciones, 15.000 euros, teléfonos móviles, 10 vehículos, así como abundante documentación de interés para la investigación. También se ha desmantelado un invernadero con una plantación de marihuana. Estos recogían la droga en alta mar y trasladaban la droga hasta la playa de las Teresitas. Este grupo utilizaba esta playa debido a su escasa luminosidad y la gran presencia de embarcaciones pesqueras que la convierten en un lugar de difícil control. Una vez la droga en la playa, se trasladaba en furgonetas escoltadas por varios vehículos lanzadera.